De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino La comprensión brilla en nuestra vida Vamos entendiendo a las personas Vamos perdonando a las personas Sí, bien, esto es importante Porque nos va a ir ayudando esta palabra Que el Señor nos va mostrando todos los días Y todos los días en un versículo Si es algo tan simple como eso Si el versículo que vamos viendo ese día Lo escribimos, lo ponemos por ahí O lo estoy repitiendo todo el día Así una amiga una vez le dije ¿Cómo ella realmente? Igual que nuestro hermano separado ¿No es cierto? Nuestro hermano evangélico Porque tú dices algo y te dicen Sí, Pedro I Atreo Juan Tanto Santiago Así Bueno A mí me ha costado y no he podido Y una persona un día Hablando Y dijo que ella también estaba en esa duda Una lolita lógicamente Que estaba empezando El Señor la había sacado de ahí De una mujer que ella estaba perdida totalmente Y el Señor la sacó Alguien la sacó algo Le mostró que no era el camino Habló del amor del Señor Y su vida cambió Y ella está ahora en ese camino De sacar a esas personas Hermanos y hermanos Que igual que ella Que están en la droga Que están perdidos Que están en la calle Que están ahí Sin nada Botada Como ella estuvo en la calle Botada Drogada Entonces la única forma Dijo el Señor Ayúdame Y Un versículo Cosa de poder ayudar Y decirle Tu palabra Y empezó Y uno solo Un versículo solo Todo el día estaba El día de hoy Y lo anotaba En todas partes Hoy día vamos a ver Por ejemplo Que nos toca hoy día Con un ejemplo práctico Hoy día nos toca Segunda Primera de Pedro Pedro 3 9 Y dice No devuelvan mal por mal Ni injuria por injuria Al contrario Bendigan Ya que han sido llamados A la bendición Uno solo Primera de Pedro 3 9 Y ella Lo anotaba En su cuadernito Donde andaba Se daba el trabajo En la mañana Dos minutos Pero estaba todo el día Primera de Pedro 3 9 No devuelvan mal por mal A nadie Sino que bendiga Todo el día En vez de estar pensando En leceras En margar Era eso Y así logró Se le fue quedando Y cuando Lo necesitaba decir Le salía Con el texto bíblico Y donde estaba Te fijas Es un trabajo Yo no puedo A esta altura Pero Si Me pasa Y creo que a ti Y a todos Nos puede ir pasando Que vamos hablando De repente Aquí Por ejemplo No devuelvas al mar por mal Tu vida es una bendición No son palabras mías Son que están acá En la palabra de Dios De tanto leerla De tanto que la he escuchado Y tratando de hacer la vida Que cuando voy por ese camino Voy por este otro señor Voy por mal camino No, no, no señor Que yo quiero Enojado con eso No hay que bendecir Bendigan Tú me dices Bendice Y no maldice ¿Te fijas? Entonces si yo estoy En ese diálogo Mi vida va a ir haciendo así Así que Seamos consecuentes ¿Qué me dijo hoy día el señor? ¿Qué me da hoy día el señor? No devuelvas mal por mal Antes decíamos nosotros A puñete, puñete y medio Se me pegó Yo El doble Espérate nomás Ya va a venir Las amenazas No Esa persona me hizo mal Señor Perdónala No sabes lo que hace No conoce Está pasando un mal momento Llénala de tu amor Y si yo puedo hacer algo por ella Ayúdame a hacerlo ¿Te fijas? Y esa persona Va a reconocer Se va a extrañar Pero va a pensar ¿Por qué actúa así? Porque está en el camino del señor Entonces vale la pena Sí Seguir al señor Y me dice Hemos sido llamados Para heredar Y dar la bendición Cambiamos de repente Nuestro vocabulario Buenos días Bendiciones Hasta luego Que Dios te bendiga Bendecido día Bendecida tarde Bendecida noche Y deciros Solo bendiciones Yo les he contado Que yo en Santiago vivo En un onceavo piso Y bueno La gente se baja Algunas cosas Yo les digo Bendiciones Bendecido día Bendecida tarde Según lo que Algunos me miran Ya me conocen Bendiciones Igual para usted Gracias Algunos miran Y se baja Bueno Pero la bendición Le llega igual Así que Pidamos al señor Ayúdame A que mi vida Este llena De tus bendiciones Para que yo Donde yo vaya Pueda llevar Tu bendición Y llevar Esa alegría Esperanzadora Hoy día A tantos Y tantos Que lo necesitan De a poco Te darás Mi cariño De a poco Me mostraste tú En medio En medio de las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las risas De los niños Y tu luz Brilla en medio De las estrellas Porque tú Vives En medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las risas De los niños Y tu luz Y tu luz Brilla en medio De las estrellas De a poco Te ganaste mi cariño De a poco Me mostraste tú En medio de las tormentas En medio de las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las risas De los niños Y tu luz Brilla en medio De las estrellas De las tormentas T 완벽as De las estrellas Y tu luz Y tu luz Y tu luz De las estrellas Gracias.